Ya no llevaremos la venta, buscaremos respuestas Moriremos de amor, ya no, no hay más que quiera verte Ya no puedo tenerte, ya todo terminó Ya todo rompe en mí, se va y me mata ¿Qué quieres? Ya no tengo fuerzas para resistir Ya no tengo palabras para arremantir Ya no te alejas y me dueles Ya no habrá canción, ni bailes de pasión Los ojos que ahora miras no los veo yo Ya no seremos para siempre Los dos, cada uno por su cuenta Cada cuarzo pelea, te quiero sin vos Todo, si no estuve contigo Si no supe decirlo, no me guardes rencor Si todo intento ya es un disparate ¿Qué quieres? Ya no tengo fuerzas para resistir Ya no tengo palabras para arremantir Ya no te alejas y me dueles Ya no tengo palabras para arremantir Ya no tengo palabras para arremantir Ya no tengo palabras para arremantir Si quieres yo me presto a ser el pistolero, que bate los reproches, también el veneno Ya no, tu descalo en la cama, con el vacío en llamas Derramando la vida, borrachos de risa y deseo Ya no, cubrirás mis espaldas, en tus nervios mi alma Besaré tus heridas cuando les te olvida el duro Ya no, ya no, ya no No me digas que sabes que puedo caer Ya no habrá canción, ni bailes de pasión Los ojos que a la vida los veo yo Ya no, seremos para siempre